Vamos y caballeros, bienvenidos a Tierra de Economistas, porque ¿qué es un economista? Un médico que se dedica a la taxidermia. Hoy en Tierra de Economistas te explicamos cuáles son las mejores inversiones 2020, aunque nosotros para llegar a fin de mes tengamos que seguir trabajando en este programa de mierda. Tierra de Economistas. Hoy en Tierra de Economistas te explicamos con números constantes y sonantes por qué Chile es la potencia económica de Latinoamérica. Un ejemplo de la región. Esta nota ha sido cancelada. Tierra de Economistas. Hoy en Tierra de Economistas te explicamos por qué el gobierno lo está haciendo mal y nosotros no tenemos ni la más puta idea de cómo hacerlo mejor. Tierra de Economistas.